Paso 1. Desarmar las bocinas y quitar todo lo que tenga dentro. Si algún tornillo está oxidado o barrido, te sugiero usar un taladro o alguna herramienta de corte. Paso 2. Cortar la conexión que tengan las bocinas. Paso 3. Monta el chasis de nuevo y perfora en la parte trasera de cada una un orificio de un centímetro, ayudándonos de un taladro. Paso 4. Después pinta el chasis con la pintura en aerosol. Mientras se secan, realiza lo siguiente. Paso 5. Cortar por la mitad del cable. Paso 6. Tomar cualquiera de los dos cables y pelar los dos extremos con un cúter. Paso 7. En una orilla se colocarán una clavija y en la otra un socket. Paso 8. Conecta los dos polos del cable en la clavija. Paso 9. Ahora destapa el socket y encontrarás dos tornillos pequeños. Repite el mismo procedimiento que hicimos con la clavija. Paso 10. Para el apagador necesitarás elegir a lo largo del cable el lugar que más te agrade para colocarlo. Paso 11. Ya que lo elegiste, corta uno de los dos cables que conforman el cable completo y pela a ambos lados de ese corte que hiciste, como en el paso 8. Paso 12. Busca la manera de colocar la instalación de luz en el chasis. Yo lo hice así. Paso 13. Por último, colócalas en tu pared o puedes dejarlas en el piso para mayor comodidad. En mi caso, busqué algún sitio de mi casa que estuviera muy oscuro. Paso 13. NBAер hè drich. Poder half c inquiry. Busca la maneraξ de arguments. Por último, colócalas en tu pared. Los pretensivos.